Mando una carta Una publicación subterránea Yendo por alguien que la acompaña hasta el mar Llovieron respuestas Solo una le hubo de pegar Chico de quince también se quiere volar Panida bola Panida bola Panida bola Aunque no puedas entender Cómo puede haber gente tan sola El único drama Sería la edad Fanny con treinta no los puede ocultar Se puso a escribirle Pensando en un amor imposible Algún día también le tenía que tocar Panida bola Panida bola Panida bola Él se llegó hasta vos Para que no te sientas tan sola Panida bola Can you wave in your rock and roll Panida bola Panida bola Panida bola Panida bola Aunque no puedas entender Cómo puede haber gente tan sola Panida bola Panida bola